En un evento en Saltillo, Coahuila, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara declaró que lo que va del presente año se han desmantelado seis casas de seguridad con migrantes en la zona norte de Coahuila. El funcionario estatal, aunque no concretó si ya hubo personas detenidas, trascendió que han habido personas aseguradas de las cuales han puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Bueno, allá es intenso, la operación es intensa, creo que la coordinación que se tiene entre las dependencias de seguridad y justicia son permanentes, todos los días se hacen hallazgos de trasiego de personas porque finalmente es en la zona fronteriza en el puente, en la ruta del río donde encontramos con mucha frecuencia el trasiego de personas, no es el que tradicionalmente conocemos, sino es la deambulación y luego en ocasiones recurren a domicilios particulares y es el de las investigaciones que estamos haciendo. ¿Cuántos domicilios se han reventado en este año? No, no, hemos conocido por lo menos, nos han dado información de algunos 5 o 6 domicilios en los que estamos haciendo investigación, hay que recordar que la investigación de nosotros es complementaria porque es un tema de carácter federal. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.